I gotta breathe without you being right by my side I'll die, so can you please come over closer Hold me tight right now Yo he intentado escapar aunque algo me detiene No le encuentro sentido a esto, quisiera yo saber Y tú tienes el control I'm going crazy now, no lo controlo Una vez más estoy despierto I'm only gonna close my eyes, all I see is red lights Esa noche no te puedo dejar sola Esta noche no te puedo dejar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya he intentado escapar, aunque algo me defiende No le encuentro sentido a esto Quisiera yo saber, bien, tú tienes el control I'm going crazy now, no lo controlo Una vez más estoy despierto Esta noche no te puedo dejar sola Esta noche no te puedo dejar sola Esta noche no te puedo dejar Me lo siento, me lo controlo Una vez más estoy despertada No puedo, no puedo dejarme Una de tus malas, ahora me siento Te voy a caer, te voy a caer Donde llegue no puedo dejarte Make you feel my love Solo tú no estarás Make you feel my love Esta noche no te puedo dejar sola